Hola compañeros, el siguiente tutorial va a ser para lo que sería el llenado de su 10.4. Como podrán ver estamos en front door y rápidamente nos arroja predeterminadamente el tablero de control donde nosotros para llenar nuestro 10.4 tenemos que ponerlo en Ignite Tracker. Como podrán ver aquí en la parte de abajo en lo que yo estoy dándole al cursor sale todo en ceros. Vamos a llenar el día de hoy nuestro 10.4 que se encuentra en esta parte. Para las personas que no han llenado nunca un 10.4 les comentamos que en las celdas donde vienen los números vamos a ir llenando el número que hayamos producido correspondiente a lo que nos pide. En este primero nos pide los contactos nuevos a nuestra base de datos. Vamos a ponerle que son 10. Estos números son ficticios, es solamente para apoyarlos y se den una idea en el llenado de su 10.4. En la parte de Connections nos dice que son los contactos efectivos. Podremos suponer que de esos se hicieron 5. En la parte de Handwriting Notes sale lo que es seguimientos. Vamos a poner que hicimos unos 3. Que tuvimos en este día una sola cita. Visitamos 7 propiedades nuevas. Tuvimos 2 listados nuevos. 2 listados tomados. Tuvimos un contrato firmado y cero cierres. Le ponemos guardar. Y como podrán ver nuestro 10.4 correspondiente al día 4 de octubre. Aquí está llenado y lo podrán ver aquí plasmado. Como verán teníamos antes cero y ahora tenemos nuestros números en nuestro tablero. Y cada color, como podrán ver, corresponde a una de las partes de aquí abajo. Cada barra tiene un color y cada color significa algo. Donde podremos darnos cuenta que están en estas partes de abajo donde lo estoy señalando. Espero que esta herramienta la usen mucho y al final puedan ver ustedes todos los avances que ustedes han tenido en la semana y correspondientemente también al mes. Y así es como se llena un 10.4. En la parte de abajo podemos ver que nuestras tasas de conversión aparecen por semana, por mes y hasta la fecha, del año en la fecha. Lo cual es muy útil porque podríamos ver qué es lo que nos está fallando y cuáles serían nuestras áreas de oportunidad. Esto pasa a reemplazar de una manera un poco lo que es CGI en KW México. Y lo hace más práctico para tener solamente en una sola herramienta todas nuestras metas, nuestras conversaciones. Podemos verlas seguido, podemos consultarlas, podemos hacer nuestro 10.4. Si tenemos una transacción también podemos llenarla. Y la verdad es que esta herramienta pasa a ser una súper herramienta de mucha ayuda para las personas que todavía no conocen o dudan un poco de cómo podrían ustedes ver que su avance ha estado mejorando o ya se ha estado en bajo rendimiento. Y básicamente el tutorial es para llenar nuestro 10.4 el cual se estará haciendo en cada capacitación. Los invitamos a que crean este hábito y pues así podrán ustedes ver el progreso que tienen ustedes en su negocio.